Hola a todos y a todas, soy Siloachan y aquí estamos continuando con el let's play de Paranormal Syndrome 2. En la versión anterior terminamos el caso 3 con un final un poco extraño, parece que Shinichi nos ha traicionado, al menos eso es lo que parecía al final de... en la escena final. Y parece que Mikoto ha decidido que va a tomar cartas en el asunto, no sé si esto significa que vamos a controlarla o qué, pero no sé, vamos a continuar a ver qué ocurre. Vale. Estación de policía Kihuahua, división de operaciones especiales. Buenos días a todos, hoy hay un buen clima, ¿no es así? Ahora tenemos un anuncio. Para nuestra gran decepción, el investigador Kogure ha dejado su trabajo a partir de hoy. Parece que ha tenido problemas con las relaciones personales en el lugar de trabajo. ¿Todos han tenido una comunicación adecuada con él? Necesitamos evaluar esto. Está siendo realmente sarcástico. El sonido de... Ahora, debido a su reciente comportamiento fuera de control, ahora es totalmente evidente que ocasiona este segundo síndrome paranormal. Totalmente evidente, ¿eh? ¿Estás diciendo que al final Kogure-kun es realmente culpable? Sí. En cuanto a los detalles de este incidente, nos gustaría que Himuro-san también esté aquí para antes de explicar. Solo continúa. ¡Oh, parece que estás bien! ¿Ya te encuentras bien? Sí, no es nada grande. Ahora con el tema principal. Lo que comenzó todo fue el incidente de Kotoribaku en la casa Kaijiro. Se proliferó una gran cantidad de fenómenos que corrían fuera de control. Posiblemente ya lo saben, pero el que puso la Kotoribaku en la casa Kaijiro fue Kogure-kun. Había un horrible traidor en esta división de operaciones especiales, ¿no? La actividad paranormal que se extendió desde allí... A... A esta ciudad. ¿Ese qué? No sé muy bien por qué está ahí, pero ¿vale? La onda creada por la roca arrojada al agua no paró, pero sí se quedó ahí en la ciudad. Entonces fue por mi propia ruta individual en recolección de información. Y así he encontrado que algo estaba previniendo que el segundo síndrome paranormal se calmara. ¿Algo? Creo que ninguno de ustedes sabe esto, porque se trata de la parte oculta de este mundo, la oscuridad que nunca sale a la superficie. Lo que digo aquí no hay que decirle a los demás. Esta es mi información secreta. Es que van a morir si no se manejan adecuadamente. Cada vez que un desastre ocurre aquí en Japón, siempre hay algo en ese punto de educación moviéndose. No solo espíritu, sino más bien una herramienta de hechicería. El río mensukuna. Tal vez todos ustedes saben la maldición llamada Kodoku. Al poner muchos insectos en un recipiente y dejar que se maten entre ellos, la maldición se realiza mediante el sobreviviente final. Bueno, eso es un cuento famoso, ¿no? El río mensukuna es una cruel maldición inhumana que no está hecha de insectos, sino de humanos matándose unos a otros. Y es la momia del último sobreviviente. Así que, ¿esa cosa se traslada a la ciudad de Kikuawa? Sí, no hay duda de ello. ¿Has podido identificar su ubicación? Es que Kikuawa Colón, una empresa ficticia que se hace pasar por una empresa de fotografía en la superficie. No sabemos lo que hacen detrás de escena. Así que eso significaría que ese sería nuestro próximo destino, ¿eh? Bien, entonces yo iría. Sabía que dirías eso. Himuro-san, ¿tienes repuesto del arma de aura? Sí, esta será la última. Bien. Entonces, hoy vamos a estar ejecutando nuestra misión a las 12 de la... Bueno, a medianoche. Todos los miembros de aquí servirán como refuerzo, así que prepárense hasta entonces. Vale, o sea que fue todo ocurrido por golpe de Zenichi. Uh. Piso 4, síndrome, síndrome paranormal. Creo que es bastante obvio que... Este caso va a ser el último. Así que no sé cuánto video me ha llevado ahora. Hey, Mieko-chan. O por tu cara parece que ya lo has adivinado, ¿verdad? Así es, soy yo. ¿Recuerdas haber escuchado esta voz? ¿Por qué conoces a Himuro-san? Bueno, no tienes que estar alerta. Soy compañera de trabajo de Himuro. Hoy tengo un aviso importante para ti. ¿Me puedes escuchar? Solo un poco de qué se conocen estos dos. ¿Qué... ¿Qué es? Verás, Himuro ha estado haciendo una cantidad irracionable de trabajo. Solo piensa en ello. Cerca de estos varios meses, te está aquí el síndrome paranormal que pasó contigo. Solo tienes que preguntarte cuántos fenómenos paranormales ha habido que hacer frente. Ha tenido que hacer frente. ¿No estás ni un poco preocupada? Yo creo que él simplemente es de esa clase de persona. Piénsalo un poco. Verás, jovencita, ese chico no tiene el tipo de inmunidad que tú sí tienes. Él es un poco resistente, pero eso es todo. No importa cuántos pequeños espíritus protectores le acompañe, él está a punto de llegar a su límite. ¿Qué quieres decir? Si ese chico sigue recibiendo los efectos nocivos de lo paranormal, ¿qué crees que pasará? Él recibirá la afección de lo paranormal. En otras palabras, él va a atrapar el mismo síndrome paranormal que tú y morirá. ¿Qué fue eso? ¿Fue cómo se sintió Mikoto o algo así? ¿Entiendes por qué he venido a ti? Hay que salvar a mi muro. Y supongo que será Mikoto la... ¿Quién le salve? Por favor, avansen directamente hacia adelante. Vale, ahora pude volver a guardar así. ¿Significa que no tendremos más misiones? ¿Qué, amor? ¿Qué, amor? ¿San? Vas demasiado lejos. Tú me dices que siguieras hacia adelante que... Adelante está Kiku a vos color. Por favor, consiga el Ryuma a su cuna y detén a su propietario. Pues vale. Exploración al viejo estilo. Uy, no. No quería hacer esto. Vale. Tipo de máquina. ¿Dejarla? Una... Ah, vale. ¿Necesitamos una tarjeta? Una compañía fotográfica, ¿eh? Ahora la demanda de esto se está produciendo poco a poco. ¿Goma? Ok. Vale, no tenemos combinación así que... No creo que sirva de mucho. No, esa no tiene silla ni nada. No hay nadie aquí. Kiku a color es algo que existe solo en nombre. Probablemente casi no tiene personal real. ¿Quién es el dueño de Ryuma en su cuna? Soy un mono nobe de Tengoku. El líder de la secta llamada la Escuela Temi. Para decirlo brevemente, él es solo un podredo canalla. Él es parte de un malvado culto que cumple con los deseos del ex líder. Y está tratando de maldecir a todo Japón. Incluso ahora. Entendido. Lo buscaré y le pondré unas esposas. Vale, supongo que tenemos que ir a ver. ¿Qué es esto? Ya ve el vestido. No sé si tenemos que investigar un poco más o... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Esta repentina sensación de como si estuviera a punto de vomitar. Vamos a ver... Vamos a ver... Ya veo la decisión del ejecutivo. Oh, mierda. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! Al menos no me maté instantáneamente. Eso es... Salgo. Tengo la vida... ¡Ah! ¡Uy! ¿Qué? Espera. Sé que fallé, pero... Es que estaba mirando en la esquina de abajo... Se veía nuestra vida. Se veía... Creo que es la primera vez que se ve. O eso es el número... Vale, no puedo pasar. No sé muy bien qué pasó. Creo que le di la patada, ¿no? Ok. Vale, parece que las peleas aquí van a ser así. Hmm... ¡Sospechosamente vacío! ¡Ay! ¿Qué p... ¿No podía bajar? ¿What? ¡No puedo bajar! ¡Oh, mierda! Ok, no fue tan malo como el otro. Vale, la tarjeta para lo de abajo. Gente en un campo de arroz. Ok, estas puertas son muy sospechosas. Pero se ha cerrado, así que... Supongo que será la... Quizás la última puerta a la que tengo más que ir. Baños. O sea, no hay ninguna cosa que brille, así que supongo que eso significa... Que no hay nada interesante. Bueno. A ver, hay una puerta de abajo. ¿Y aquí hay? ¡Oh! ¡Sí, ya! ¡En serio! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! Vamos a ver... ...qué hay aquí antes de intentar luchar con... ...con esa silla... ...supongo... Han pasado unos meses desde que llegué a la ciudad de Kikuawa. Vine aquí cuando me di cuenta de la característica piscina de los barros normal. Pero ahora no puedo sentir esa malicia desde entonces. ¿Qué diablos es esto? Alguien empezó a notar mis actividades. Parece que uno de mis clientes es un traidor. Tal vez ellos se acobertaran al darse cuenta de que la maldición era real. Sería malo ser rastreado. Vamos a dejar la ciudad de Kikuawa. Hoy es un día maravilloso. Sentí una maldicia bastante similar a la que sentí en aquel momento. En mis investigaciones me encontré con que estaba relacionado con Hakal. Aunque es como un bebé en comparación con mi supuna. Estuve endeudado por una oportunidad de oro. En esta etapa, la ciudad de Kikuawa está infestada de los barros normales. Aquí voy a cumplir con la misión de la escuela Terni. Junto con mi Ryun en su cuna. Mononave Tengoku. Ya veo. Este tipo es un podrido de canadillas, ¿eh? Eso es lo de anatomía humana, ¿eh? ¿Sería China? Ok. HM Néctar. Vale, antes de pelearnos otra vez con la silla, pues vamos a ver qué otras cosas hay por aquí. ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Oops! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, voy a ir a por la silla Y la silla va a seguir girando Ok Espera, no me vayas a querer Nada, en serio Solo una silla giratoria Vale, al parecer la contraseña Es la fecha Creo que era así ¿Del cuadro que está arriba? Ajá Llave del bar O sea, eso solo puede ser Es... No, esto está abierto, tiene que ser lo de arriba ¿La puerta está rara? ¿Es un bar, en serio? Espera, ¿o es esto? No, vale Sigo sin saber La silla que... ¿Qué punto? O sea, ¿va qué? ¿Está ahí? Pero bueno ¿De qué voy a tener que luchar? ¿En cuanto coja esto de aquí? Cuchillo, vale Para el conejo ¡Ah, mierda! Ah, mira Pues fue increíblemente fácil ¡Vámonos! Incluso en paranormal Tenemos que ir cortando Peluches A lo mejor habría sido mejor Por el otro lado No, creo que Que tardamos más o menos Bueno, lo mismo Bueno, no Guardaré ahora Vale ¿Cuá? Vale No sé por qué Necesitamos tres tarjetas Para que se caiga un cuadro Pero vale ¡Pero ya no está! ¡Qué demonios! ¿En serio? Pues vale A ver a dónde nos lleva Ahora no me he asmorrado Muy bien Buen presentimiento Estoy preparada Acabo de guardar Hola, señor Es un señor, ¿no? Así que tú eres Mononove Tengoku Esa es la policía Voy a pedirte Que me acompañes A la estación de policía ¿La policía? ¿Qué estás diciendo, eh? No se puede nada Jugar al inocente Yo sé de todo Sobre tu objetivo Y la momia esa que tienes ¡Esto es genial! Así que realmente Entiendes qué tipo de lugar Es este? Si existe tal cosa Como la oscuridad En esta sociedad Entonces este lugar En el que estás En el que estás En este momento Sería el fondo De la oscuridad Yo realmente odio este Japón Incluso ahora Simplemente no puedo Dejar de sentir Como si quisiera Destruir todo Te vamos a hacer El interrogatorio En la comisaría Ahora no quiero tener Una larga charla Que va a haber una pelea Y un muro En serio ¿No te das cuenta? ¿No escuchas la música? En esa caja Está la figura principal De este Orden religiosa Mientras está aquí Es fácil maldecir Y matar a la gente Realmente es fácil Maldecir y matar A un gran número de personas Yo soy el que hizo El río Umensukuna Al ofrecer Una gran cantidad De sacrificios En acuerdo con Las artes oscuras De la escuela Tenimi Demostraré Te también No hay forma De que una rancia Seca mumia Pueda Comenzar a moverse Por su cuenta Eso es lo que piensas ¿No? ¿Qué? 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 Y ahora Ha llegado Esta vez seguro Tenmi Ah Japón Debe ser Destruido La mano en la X La mano en la X ¿Qué coño? ¿Qué? ¿Qué? Mira, Me voy a matar Mierda Vale Siempre se ve mal Y cuando se para No sé No sabía Muy bien que hacer Pero bueno No importa No me di... Uy, mierda Que tengo que volver ¿En serio? ¿No me podrías haber dado Un continuar Como siempre? Si sabe lo que tiene que hacer para vencerlo no es tan complicado Pero bueno Pero bueno En serio Es que Al menos Hasta que te das cuenta lo que tienes que hacer No podrían dar lo del continuar Para no ver lo mismo una y otra vez Al día siguiente Vale Se quita solo Pero bueno Tengaku está muerto Sukuna está en cenizas Que por cierto Me gustaba su diseño Aunque no sabía muy bien Porque el tipo es por ahí Pero no sé Las heridas que ese chico dejó atrás Cuando murió Son profundas Pero no El juego no ha terminado todavía O sea No me lo creo Que haya terminado así tal cual O sea No ¿Qué? ¿Sigues despierto? ¿Cómo estás Himuro-san? Está bastante agotado Solo míralo Así que no queda otra ¿Eh? Supongo que depende De nosotros Terminar Vale Que no ha terminado Ok Supongo que eso Como los efectos secundarios De estar tanto tiempo Con lo pagado mal Hina ¿Qué pasa? Ah vale No creo que le decía Himuro Y le decía Hina 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 ¿Qué pasa? Himuro ¿Podemos tener Una charla honesta? Me ha botado la música Así que nuevamente ¿Qué pasa? ¿Entiendes por qué Kogure-kun hizo tal cosa? Ni idea Kogure-kun No podía perdonar A ninguno de ellos Los fenómenos paranormales Que atacan indiscriminadamente A la gente Al igual Como nuestra dimisión Que está siendo utilizada No No sé lo mucho No sé lo mucho que entiendes No sé lo mucho que entiendes Cómo están las cosas Así que te voy a explicar Desde el principio La división de operaciones especiales Ha estado actuando Desde su fundación Bajo la dirección De cierta organización H.M. Un grupo de investigaciones Sobrenatural ¿Recuerdas la plática Sobre el Tsukido? Es un ejemplo Pero ellos son una clase De personas que se mueven En el país De una manera Que es desconocida El papel de nuestra división Es eliminar Los fenómenos paranormales Y reportar Su ecosistema Entre tanto La meta del grupo H.M. Es el avance De la humanidad Y su futuro En otras palabras Consiste en investigar Y descifrar Lo desconocido Avanzar en la tecnología moderna Y establecer posiciones Firmes de estatus social Durante mucho tiempo Muchos de los avances Que se están utilizando Actualmente Fueron iniciados Por esa gente Ellos elevaron Su estatus social Y la influencia De esta manera Es una teoría De conspiración De la cual He oído hablar a menudo No es una teoría De conspiración Es la verdad Es una historia Bastante tonta Pero cuando una organización Se hace más grande Se olvidan Su objetivo original Y se aferran más A un estatus social Y fama ¿No es así? H.M. Eventualmente Dejó de ser Una investigación Paranormal Y se convirtió En una herramienta Para establecer El estatus social A medida De que la organización Se convirtió En una mayor parte En algo diferente Es que no sé La forma en la que está escrito Me descoloca un poco También era natural Que una parte Estuviera en contra En ese tiempo H.M. Se dividió en dos Un grupo disidente De H.M. Néctar Es como un nombre De una especie De jugo ¿Verdad? De verdad Que parece ser Muy franca Ahora Estos Néctar Promueven una causa Que es diferente A la de H.M. 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 En resumen Su causa es De aquí en adelante Vamos a ser Muchos efectivos A los fenómenos Sobranaturales Por el bien De la paz mundial Estos dos Se operan entre sí Incluso ahora Y esta división De operaciones especiales Es la que ejecuta Los quehaceres de H.M. H.M. ¿Qué te acostumbras De decir H.M. H.M. Sin el I Sí, Kogure-kun No podía perdonar Nada de esto De hecho Tenía más De odio H.M. 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 ¿Estarás bien Con esta condición física? Tienes algunas Terribles heridas espirituales ¿No? Soy de la división especial Operaciones especiales No sé hablar Esto no tiene nada que ver Con H.M. Eso va para ti también ¿Lo vas a no guardar O más escenas? Más escenas Oh 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 Sinichi Hola Kaiya-san Tú Oh, oh Calma Por favor No hasta el escándalo No tengo la intención De causar ningún daño Por tu culpa Por tu culpa Todo el mundo Queda atrapado En esas cosas de nuevo Definitivamente No te lo perdonaré No me vas a perdonar ¿No? Yo tampoco perdonaré A gente como tú Tú eres descendiente De esa famosa Familia de hechiceros ¿No? Con esa sangre Contaminada Que fluye dentro de ti ¿A cuántas personas Has causado sufrimiento Hasta ahora? Aquel que está viviendo Despreocupadamente Aún el día de hoy No puede ser perdonado A cuando en este mundo Hay gente inocente Que injustamente Pierde la vida Todo eso No tiene nada Que ver conmigo No me importa Nada acerca De las cosas De los antepasados No lo entiendes ¿Verdad? Verás El mero hecho De que sigas viviendo Es un pecado Esta vez He venido Para darte las gracias Y gracias a ti Fui capaz de sacar Algunos fenómenos Paranormales Fuera de la oscuridad Y eliminarlos Es todo gracias A la sangre Que La sangre La sangre Que fluye ¿Qué me pasa hoy? A la sangre Que fluye Dentro de ti Y a ese kotoribaku Que se ha transmitido Dentro de tu contaminada Línea familiar Bueno Algún daño Más o menos Se ha hecho Pero con seguridad Ahora habrá menos Personas Que estarán Justamente expuestas Al miedo Y a terminar Perdiendo su vida Como es No se siente tan mal ¿Verdad? Es suficiente Por favor Sal de mi vista Extraño ¿No es así? A pesar de que No estaría en condiciones De quejarme Incluso si me mataras No me trates Como si fuera tú Entendido Entonces les deseo Un gran día Por favor No Causa más tristeza A las personas Por favor Adiós Señorita Mimento de los Kaguiro Lo siento por hacerte esperar Al final parece que El teniente Realmente no está aquí Por ahora Ya veo Muchas gracias A ver Que va a ser Mikoto O sea Tiene que pasar Algo con ella ¿No? Uuuh Himurosa Por favor Descansa Por un rato Incluso En este tipo De situación Es posible Es posible que No te hayas dado Cuenta de esto Pero tu cara Se ve terriblemente Valida No tienes Ni ojos Está mal Creo que Debería regresar A casa Por el día De hoy Siento como si Algo se metió En mis oídos La atmósfera Es pesada Tengo que actuar Ah, vale Vamos a dejarlo Por aquí Vamos a irme Antes que nada Porque ¿De dónde Estamos? ¿En el hospital? Oh Ratas ¿Puedo dispararlas? Creo que eso fue Un sí Pero bueno Tampoco Podría molestarla Vamos a dejar El episodio Por aquí Básicamente Bueno Nos han Explicado Bastantes cosas En este episodio Aún nos queda Pues vencer Al malo Final Por así decirlo Y Espero que podamos Hacerlo Sin que Himuro Reciba Demasiado Daño O daño Irreparable Porque Está muy mal El pobrecito Y eso No falta ver Qué va a hacer Mikoto Porque tiene que hacer Algo Digo yo Por lo que están Mostrando En esas escenas Creo que Creo que nos Creo que nos Quedarían Dos episodios Más o menos No sé si muy largos O muy cortos Pero yo creo que unos dos Y ya terminaríamos El juego La verdad La verdad es que Tengo ganas O sea Quiero ver Cómo termina exactamente Y sobre todo Si Porque no sé Si va a haber Un Paranormal Síndrome 3 Más adelante Pero Por si Quizás Quiero ver Cómo terminar Si lo dejan Muy abierto O qué Pero nada Vamos a dejarlo Ya por aquí Muchas gracias por ver Espero que os haya gustado No olvides dejar un comentario O suscribiros Si quieres seguir Vende la serie Adiós